¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kimele Cuidado Bueno Bueno. Seguirá Bien Aquí Bien Se emocionaron los dos. Esas emociones. Se lo hagas abajo al otro. Uy. Estaba disperjata. No hay en lao. Me traperrono. Che lindo. Se lo hagas abajo al otro. Se lo hagas abajo. Uy. Arriba, ne. Uy. Toma. Che te te lo hagas? Vale. Tú lo vas a terminar en Galen. Yo voy a tratar de gastar el verde. Uy. Cuántos maloficios tiene a él. Cuántos maloficios tiene hoy. A ver. Estás tratando de terminarle. Ya no he podido verla. El tiene vulnerabilidad. El tiene... Estoy vulnerable. Wow. No, yo estaba... No, ay. Yo estaba... Yo estaba haciendo el generador. Y cuando, no sé, en el momento, salí vulnerable. Ni idea. Posible. Sí, posiblemente. Y me puso vulnerable. Eso es lo que pasa. Esperando que se me vaya la vulnerabilidad. Sí, me pongo. Me voy a hacer el botón. Sí, me pongo. Hola. Viene para acá. No. Adam, voy por ti. Que ya se me está yendo la vulnerabilidad. Bueno, vamos dos personas por ti. Ok. Pues yo... Viene por el generador. Lo sabía. Que de una... Está dando vuelta y chocándose con todo. Está conmigo. Está conmigo. Está conmigo. Está conmigo. Posiblemente sí Yo creo que fue eso Yo estoy afuera Él está buscando más el trillo Y yo salí Cuidado Cuidado Yo tengo la ruta Cuidado Oh my gawd Nooo Oh my god Ok, vamos Vamos, vamos a tratar de... Corre, corre, no, no... Seguiría... Yo, fui yo, fui yo, corre... No, 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 no... Bueno, bueno, bueno... ¿Cuándo lo llevo? No, 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 no... No, 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 no... Voy a tratar de salvarlo... Estoy yendo a pasarlo... ¿Pero por qué no me ha dejado curarlo? Ahora... Estoy curándolo ahí... No, no, no... No, 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 no... No, 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 yo... Hum... No, 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 no... El otro lado de que hayan quedó como le yo... Ok, acá está aquí en donde se... Espero que él no me haya visto No, no me vio Si me viste, no me viste Va por... Está mirando para atrás Ah, ok, ahora voy Yo lo veía que caminaba y miraba Caminaba y miraba Oh, parece que tocó el generador Ok, pues está bien Oh, no Ya muera ahora Viene para acá Ok Espérate, él va a virar Él va a virar Me vio Corre Me estoy viendo, cabrón No sé hasta dónde cura yo Sí, lo pateó Lo tengo mareado No, lo tengo mareado Ay, ay, cabrón No, no, no Se dio Le estuve dando vueltas Y él dando vueltas Le dando Tripsi, tripsi, tripsi No sé cuánto tripsi le hice Pero en verdad parecía una licuadora Ok, ten cuidado Especialmente Ombanda Abanda Cá 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 Un ¡Gracias! ... ... ¡Cloria! ¡Cloria! Igual te descanso Voy a hacer una locura No le corre No puede ser Que se haya ido por ella No me dio tiempo de girar No me dio Cuidado, se dice algo Este es el toge ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué fuerte! ¡No! Lo intentamos, lo intentamos ¡No! ¡No! Me dice que no, parece que o me va a alejar, toqué, o estaba... ¡No! ¡Mira lo hay! ¡Qué violencia! ¡No! 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 ¡No!